FreeCAD es una herramienta que la usan miles de personas en todo el mundo. Quiero presentarles ahora a Jorik van Haber, arquitecto y uno de los principales desarrolladores de FreeCAD. En esta presentación, el día de hoy nos va a presentar, nos va a mostrar un poco de su trabajo en esta plataforma FreeCAD. Jorik nació en 1973 en Bélgica, se formó como arquitecto en 1995 en el Instituto Superior de Arquitectura, St. Luc en Bruselas. Ha vivido y trabajado en Bélgica, en Japón, en Estados Unidos, Sudáfrica, Mali y Brasil. Actualmente trabaja en su propio estudio y también es un colaborador del estudio Opening Design. Desde 2008 es uno de los principales desarrolladores del software paramétrico de libre colaboración FreeCAD. Luego de la presentación de Jorik vamos a tener tiempo para algunas preguntas. Pueden escribir sus preguntas en el chat que está a mano derecha. Luego de la presentación yo voy a leerle estas preguntas a Jorik y él las va a responder. Entonces muchas gracias Jorik por tu tiempo y por esta presentación también. Estamos muy felices de tenerte hoy acá y estamos también listos para comenzar así que cuando quieras por favor. Ok, me pueden escuchar. ¿Va todo bien? Sí, vamos entonces. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer hablar sobre FreeCAD y mostrarles un poco de esta herramienta. Como soy el primero de esta serie voy a tomar la oportunidad de hablarles bastante brevemente sobre estos software libres o software de código abierto. Les voy a contar un poco sobre cómo llegué yo a esto. Yo soy arquitecto como mencionaste y cuando comencé con mi propio estudio de arquitectura empecé a darme cuenta de que todos por supuesto estaban con sus propias prácticas y que el precio de los software era muy alto. Yo vivía en Brasil en aquel entonces y tenía un estudio de dos personas solamente. Entonces pagar la licencia de un software de este tipo era simplemente imposible para nosotros. Entonces comencé a buscar soluciones gratuitas o más baratas para realizar esta labor de arquitectura. Y no había ninguna básicamente. Había algunos programas gratuitos por aquí y por allá. Pero era ese tipo de programas que no sabías por cuánto tiempo iban a ser gratuitos que quizás un día iban a estar gratis y al siguiente había que pagarlos y con características bastante limitadas. Entonces era muy difícil. Después descubrí que en ese tiempo estaba recién comenzando y que era un software gratuito. Y esto va mucho más que sea gratuito en sí, sino que se refiere a libre. Cierto, en inglés tenemos esta dualidad del término free, que puede ser algo gratis o puede ser algo libre. Y en otros idiomas hay dos palabras diferentes. En inglés cuando decimos free software nos referimos a un software abierto en específico. Nos referimos a esa libertad. Entonces empecé a informarme sobre los software abiertos y era algo que iba mucho más allá de algo gratuito, algo que no pagas. También se refiere a un software de código abierto. Es un software que lo desarrolla una comunidad, es decir, los usuarios y no una empresa. Lo que también te dice ahí cuáles son las herramientas que se deben usar. Las herramientas en sí también se desarrollan por los mismos usuarios principalmente. Entonces es algo completamente diferente. No tiene un fin comercial por detrás. Sino que está pensado para las personas que lo usan. En sus propios intereses. Entonces esto hace que sea completamente diferente. Cuando usamos este tipo de software. Hay softwares que son una solución única y que necesitan que te compres otro software para usarlo y con FreeCraft nadie te está vendiendo nada para que lo puedas usar. Y tratamos de integrar nuestro software con otros softwares también para que puedan trabajar en conjunto. No nos importa si alguien prefiere usar otro software. Puede hacerlo. Es completamente libre de hacerlo. Nadie está vendiendo nada. Entonces cuando yo me enterando nada. Entonces cuando yo me enteré de este programa. Me encantó. Comencé a aprender más de él en 2008. Y desde ahí jamás paré. Y ahora trabajo en FreeCraft. Desarrollo FreeCraft. Para alguien que nunca ha escuchado sobre FreeCraft antes. Les voy a compartir mi pantalla para mostrarles un poquito sobre esta herramienta. Espero que la puedan ver. Entonces acá tenemos el sitio web de FreeCraft. Ahí es donde van a ir si quieren descargar FreeCraft. Ahí podemos cambiar el idioma. Lo tenemos en español. Tenemos unas explicaciones rápidas sobre lo que es FreeCraft. Pueden leer más también sobre el programa. Aquí lo pueden descargar. Pueden instalarlo en su computador. Pueden hacerlo, por favor. Es gratuito. No hay letra chica. No hay requerimientos específicos. No hay requerimientos específicos. Es para ustedes. Así que úsenlo. Es suyo. Es de ustedes. Para explicar un poquito más sobre cómo lo desarrollamos. Tenemos aquí documentación. Ahí tenemos un link a wiki de Wikipedia. Tenemos diferentes elementos. Aquí hay muchos documentos. Como pueden ver, todas las piezas de FreeCraft están bien explicadas. Y tenemos también un foro. Aquí es donde todo pasa. En este foro pueden ver que está también disponible en diferentes idiomas. Diferentes secciones. Y esto es una de las principales razones por las que a las personas les interesa trabajar en FreeCraft, usar FreeCraft. Por estas discusiones que son bien interesantes. Tenemos también acá otro lugar donde vive, digámoslo así, el software. Es una plataforma de código abierto también. Aquí pueden ver todos los archivos que son parte del código abierto de FreeCraft. Todos están aquí. Les estoy mostrando. Están ahí todos los códigos que forman FreeCraft. Entonces, incluso si no eres un programador, el hecho de que este sea un software abierto y disponible para todos, puedes llegar a él y saber qué es lo que hace. Muchas veces pasa que instalas un software en tu computador y no sabes cómo funciona. El uso de datos, las compañías pueden estar usando los datos. Y acá cuando ingresamos al programa, alguien que sabe programar, que conoce estos códigos, puede asegurarse de que no estén haciendo las empresas cosas que no deberían hacer con la información. Eso es algo también bastante interesante de este software, que puede asegurarte de todo lo que está pasando ahí. Entonces, este es FreeCraft. Así lo desarrollamos. Aquí están los códigos. Aquí hay pedidos de personas que arreglan cosas. Por ejemplo, aquí arreglas algo, envías tu código. Esto es lo que cambió la persona en el código. Y una de las personas con autoridad, somos aproximadamente 15 en este momento, van a aprobar este cambio o no. O también puede ser que le pidan a la persona que hagan algunas modificaciones. Y así también es como este software va mejorando. Todas las personas tienen acceso a cambiar el código, pueden enviar sus cambios. Luego se verifican, se revisan por los desarrolladores principales. Y así es como esta herramienta se va mejorando constantemente. Entonces, este es FreeCraft, cuando lo abren. Ahí tenemos mi interfaz que es oscura. Esa es mi preferencia, pero ahí pueden verla también después, cuando lo descarguen, en colores más claros. Este es el panel de inicio de FreeCraft. Apenas inicias el programa, esto es lo primero que vas a ver. Diferentes arreglativos. Y en FreeCraft tenemos también estos controles bastante interesantes. Entonces, FreeCraft no solo funciona con BIM, sino que con otras aplicaciones también. Lo usan arquitectos, lo usan ingenieros, y también principalmente otras personas. Tenemos, por ejemplo, personas que hacen pinturas en 3D, todo tipo de ingenieros, todo tipo de creadores, hackers, personas que quieren modelar algo para construirlo. Lo que solemos decir es que el principal uso de FreeCraft es construir y modelar elementos para el mundo real. Entonces, esto va desde piezas pequeñas de electrodomésticos hasta ciudades, piezas de ciudades, partes de ciudades. Por supuesto, esto incluye la arquitectura. Debido a esas especialidades múltiples, esos usos múltiples, la interfaz de FreeCraft también se divide en lo que llamamos work benches, las bancadas en portugués, probablemente también en español, esta parte entonces es la que nos muestra los diferentes trabajos. Hay uno para trabajar con BIM, con texturas, con imágenes, con partes, piezas mecánicas. Hay otra para realizar robots, para hacer representaciones también. Hay una para hojas de cálculo, como Excel, y tenemos muchas más también. Acá tenemos las herramientas y diferentes plugins que se han desarrollado exteriormente y que pueden ser una extensión de FreeCraft fácilmente. Lo que hacen FreeCraft es ser objetos paramétricos. Lo que significa es que básicamente en esta parte, en este banco, podemos hacer un cubo. Y este cubo tiene aquí las propiedades, la longitud, el ancho, la altura. Esto es lo que llamamos parámetros de modelamiento. Esto lo puedo editar, en vez de cuatro, lo puedo poner como cinco centímetros, y así mi objeto ha cambiado. Ahora lo puedo cambiar a algo más. Eso es básicamente el objeto paramétrico. Es un objeto que es impulsado por propiedades, y si se cambian las propiedades, la forma del objeto también se actualiza, se recompone a medida que vas yendo. También tenemos este tipo de objetos, este cilindro, tiene diferentes propiedades. Las podemos cambiar algunas, y puedo hacer cosas como una sustracción, quitar un objeto. Y ahora tenemos el detalle de lo que se ha hecho. El cilindro todavía está allí, pero se crea una capa en la que se diferencia. Y si aprieta aquí, podemos ver cómo ha cambiado el objeto. Aquí, si se piensan en los modelos paramétricos, se tienen que pensar en los diferentes objetos que dependen uno del otro y que se pueden separar y que ayudan a construir. Eso es cómo funciona el FreeCAD, básicamente. Este es un ejemplo muy simple que mostré, pero mostraré otras cosas más complejas ahora. Básicamente, esto hace la diferencia con FreeCAD de otras aplicaciones, aplicaciones como Blender, por ejemplo, donde lidias con puntos y líneas y mueven los puntos para crear objetos. Aquí, básicamente, trabajas con estas propiedades. Esa es la característica principal de FreeCAD. Tenemos bancas de trabajo para poder modelar casi cualquier cosa. Tenemos características más difíciles, como esta de Sketcher, que es interesante porque se permite... Voy a hacer un nuevo sketch. Sketch. Son de dos dimensiones. Formas de dos dimensiones. Algo como así. En las que pueden poner puntos que pueden cambiar. Por ejemplo, esta la quiero hacer horizontal. Esta, vertical. O esta misma, que tenga una medida fija, tal vez de tres centímetros. Ahora puedo mover estos puntos, pero esta está fija. Esta línea donde puse tres centímetros no puede cambiársele la medida. No va a cambiar. Tal vez puedo agarrar este punto y este punto y darle una dimensión vertical. Y pueden ver que si muevo este punto, estos fijos que dejé restringen el movimiento. Puedes hacer figuras muy complejas y dibujos de esta forma con mucha inteligencia. Puedes hacer cosas como esta dimensión grande. Debería ser, por ejemplo, una dimensión dos veces más pequeño. Y si los cambia, se cambia el tamaño automáticamente. Se pueden hacer desarrollar comportamientos muy complejos donde uno mueve el otro y impulsa al otro. Y si se cambia uno, todos los que dependen de ese también dependen de ese van a cambiar a la par. Y tenemos una banca de trabajo de BIM. Este. La forma en que se hace en FreeCAD, lo voy a mostrar. Voy a mostrar un poquito de ejemplos. Eso creo que dará una mejor explicación que cualquier otra cosa. Déjenme ir a la banca de inicio. Voy a ver entre mis archivos un ejemplo. Este, por ejemplo. La banca de BIM en FreeCAD. La forma en que la diseñamos a pesar de que tiene las mismas herramientas que las otras aplicaciones de BIM. Me refiero a las comerciales a las que hay que pagar. Ya sean columnas, techos, ventanas, todas esas cosas que se encuentran en un edificio. En un edificio. Pero hemos intentado mantener la aplicación que sea libre. a diferencia de otras aplicaciones. Tienes que usar una herramienta específica. La de, tal vez, ventana para poder mover la ventana. En esta aplicación estás libre de hacerlo de la forma que tú quieras. Puedes modelar cualquier objeto como este. Como ven, esta es una pared. Pero no necesites usar el banco de trabajo de la pared para construirla. Puedo hacer algo así. Vamos a dibujar aquí una figura cualquiera. Con esta estoy usando la herramienta de líneas. Hacemos una pequeña figura. le vamos a modificar y le daremos unos centímetros diferentes. Digamos que esto es un slab. Y ahora decimos que esto es un slab. ¿Listo? Ahora es un objeto beam con todas las características IFC, etcétera. Pero lo modelé usando otra herramienta. Entonces aquí no eres forzado a tener paradigmas de beam para modelar. básicamente puedes modelar cosas de beam usando cualquier otro banco de trabajo de otra herramienta o incluso de otro software para ver la geometría, la forma. el modelamiento de beam básicamente donde los objetos tienen más información. Principalmente información relacionada con el IFC. Lo que lo hace diferente de otro objeto aquí es este IFC type. Este es el menú de especificaciones pero especifica diferentes elementos. Tienes casi todo lo que puedes encontrar en un edificio. Puertas, ventanas, pisos, lámparas, ventiladores, elementos eléctricos, etc. Pero lo importante de este modelamiento beam es darle la figura correcta a tus objetos. Esta es una puerta, esta es una ventana. Cuando tienes un modelo donde todos los objetos están correctamente puestos con su tipo habrán hecho gran parte de lo que es el modelamiento beam y no solamente unos modelos 3D cualquiera. Pueden también organizar su modelamiento de la forma en que quieran. En FreeCAD tenemos grupos que son como carpetas del computador. Se hacen carpetas y ponen los archivos dentro. En FreeCAD se hace lo mismo con estas carpetas que son grupos que se crean así y ahí pones tus objetos dentro de estas carpetas y así es como organizas el modelamiento. Es como organizar los archivos de tu computador. Esto es muy poderoso. Creo que mucho mejor que otros tipos de aplicaciones y organizaciones que pueda tener. esto es importante para el formato IFC y se puede usar la organización usual o la estructura usual que se puede usar que se encuentran los archivos IFC aquí también lo pueden hacer en FreeCAD. Para eso tienen que tener un objeto de construcción y en este el modelo se separa en dos niveles o pisos y cada piso tendrá todos los objetos. Eso es como funcionan otras aplicaciones de Beam. Eso también se puede hacer aquí en FreeCAD. Se puede tener pisos de construcción que se separan por grupos pero digamos que no están forzados a usar eso. Si es que no quieren importar sus archivos a otras aplicaciones entonces tal vez no es de tanto uso. Les voy a mostrar otro ejemplo para mostrarles cómo producimos otros objetos de este modelo. Como expliqué uno de los usos que utilizamos en Beam es para exportar estos archivos IFC a otras aplicaciones y otra forma de usarlos es generar planos, secciones, los dibujos normales que los arquitectos producen. Abramos otro esto es un poco pesado toma un poco de tiempo que cargue. Este es un archivo pesado por eso se demora un poquito pero es también interesante porque les muestra cuánto se demora en realidad que se abra un modelo realmente complejo es similar a lo que van a encontrar en otras aplicaciones Beam. Acá está entonces aquí está en este modelo tenemos un edificio completo ahí pueden ver que sacamos algunos niveles y ahora los estoy poniendo de nuevo y aquí como pueden ver tengo un modelo Beam casi completo espero espero que esto no se vea tan lento en la pantalla para ustedes entonces tenemos este modelo Beam como el que les mostré recién y acá al lado están estos dibujos en 2D las vistas de plano que se extrajeron de este modelo lo hacemos principalmente tenemos algunas secciones en el plano como esta por ejemplo y se trata solamente de posicionar estas secciones en el modelo ahí tenemos las diferentes vistas de las secciones que estaban afuera y las acabo de volver a poner entonces podemos ver que es bastante simple de hecho aquí lo pueden ingresar lo pueden adicionar en su modelo y se produce esta vista de un corte de una sección entonces por ejemplo acá vemos el resultado luego pueden hacer diferentes cosas con estas vistas 2D con respecto a las dimensiones por ejemplo símbolos pueden eliminar los elementos pueden escribir texto todo lo que usualmente se realiza en un plano acabo de cambiar esto a blanco para que sea mucho más claro para ustedes y esto se asimila mucho más al trabajo de los fosetos y las anotaciones que hacemos en nuestro trabajo de arquitectura entonces ahí pueden hacer también vínculos al modelo original y si el modelo cambia esta vista de acá también va a cambiar y esto también se puede exportar a diferentes formatos en 2D o también pueden posicionarlos en diferentes hojas que usen en un archivo pdf por ejemplo déjenme mostrarles un ejemplo más así pueden ver cómo se ven los resultados a ver veamos y luego bueno nuevamente vamos a tener que esperar un poquito les voy a demostrar un modelo nuevo esta vez con respecto al flujo de trabajo cómo se ve este flujo de trabajo me parece que quizás pueda ser la parte más interesante para ustedes el que estoy abriendo ahora no es un proyecto que hicimos en Open Design sino que se realizó completamente en FreeCAD entonces acá tenemos este modelo disculpe no se modeló en FreeCAD este modelo sino que en otra aplicación y luego se exportó a FreeCAD y en FreeCAD se produjeron todos estos dibujos que están viendo ahora tenemos todos estos planos estas secciones las vistas más detalladas como esta por ejemplo acá luego las pusimos en hojas como la que pueden ver entonces tenemos este sistema en FreeCAD en el que pueden tomar una vista de un elemento en el modelo y pasarlo a una hoja y ahí pueden agregarle un título y todo lo que quieran y esto no se puede hacer en otras aplicaciones Steam y luego esto lo pueden exportar a Excel o PDF y aquí como pueden ver hay texto hay una tabla que se tomó directamente del modelo de esta hoja de cálculo automática que extrae información del modelo y luego esa información de las hojas de cálculo la ingresamos a nuestra hoja acá a este plano que tenemos entonces esto es un poquito de lo que FreeCAD nos permite hacer les voy a mostrar un poco más sobre este flujo de trabajo esto es algo que estaba comenzando esta es una casa bastante famosa en Brasil que se llama Villa Matilde la casa Villa Matilde que es de Teja y Tuma de esta oficina que queda en Sao Paulo la pueden buscar si no la conocen es un proyecto súper interesante y lo que comencé aquí es algo que por supuesto voy a profundizar mucho más pero lo que he hecho hasta ahora déjenme cerrar las otras cosas que no estoy usando así liberamos un poquito de espacio en la memoria ahí como vieron y abrimos tres o cuatro modelos bastante o más o menos pesados intenten hacer eso en otra aplicación no es posible esa también es otra de las ventajas que tiene nuestro programa es un método mucho más liviano que el de las aplicaciones comerciales con todas las actualizaciones se va haciendo cada vez más pesado y entonces hacen que nuestro computador se vuelva lento y es difícil hacer todo esto que les acabo de mostrar en todas estas en las plataformas comerciales de BIM no se pueden abrir por ejemplo diez modelos al mismo tiempo y al trabajar con FreeCAD tenemos más facilidad para hacer esas cosas entonces esa también es una de las ventajas podemos también poner imágenes estas son imágenes de la casa que saqué de internet pueden ver que es una imagen que está en el fondo de esta de estos milímetros yo lo pude modelar en la escala correcta y comencé a modelar también habitaciones a ver voy a comenzar de nuevo para mostrarles aquí está mi dibujo tenemos la herramienta de dibujo esto es un dibujo simple puedo luego ir aquí a esta parte de pared y cambiar sus propiedades así cambiamos el ancho por ejemplo de 15 centímetros a 25 centímetros puedo también cambiar su altura digamos ahora que mide dos metros y medio y si abro esta parte de la pared pueden ver que también tiene una base solo ven la base la línea de la base entonces este es el mismo tipo de comportamiento que les mostré hace un minuto que están estas líneas con respecto a la geometría de las paredes entonces también puedo realizar esto de forma manual puedo dibujar líneas digamos que voy a modelar algo externamente aquí ahí pueden ver que más o menos hago un recorte de las cosas digamos así pero no es precisamente eso porque esta casa es tan simple que es completamente modulada todas las dimensiones son en base a un mismo módulo o modelo entonces probablemente usaron otro método y ahora que este plano lo podemos también hacer más más grueso podemos aumentar el grosor el espesor entonces puedo usar mi herramienta de pared y ahí le damos volumen podemos cambiar el tamaño vamos a alinearlo a la izquierda y debería tener una profundidad de 20 centímetros digamos entonces aquí acabo de modelar la pared y podemos modelar también las paredes internas hagamos esta para esta voy a hacer lo mismo voy a dibujar una línea aquí y convierto esta línea en una pared o puedo también utilizar directamente mi herramienta de paredes aquí y hacer mi pared desde cero ahí pueden ver los resultados el resultado es exactamente el mismo entonces por ejemplo si queremos hacer estas dos dos paredes de acá después también podemos hacer quizás una ventana esto debe ir a la izquierda y vamos a hacer otra por aquí acá tenemos una ventana algo compleja podría usar la herramienta de la ventana para hacerlo pero esta herramienta no nos permite hacer esta ventana que es tan interesante y tiene partes bastante diferentes entonces en este caso lo que hago es ir a la sección con el cursor vamos a rotar la vista también y vamos a dibujarla directamente vamos a decir por ejemplo que aquí bueno antes de dibujar voy a hacer algunas líneas de referencia para que me guían aquí tienen la vertical esto me va a ayudar a modelar esto mucho más fácilmente y también de forma correcta entonces tengo ahora líneas alrededor de toda la ventana que quiero hacer voy a usar una intersección corte en la intersección para crear ahí el rectángulo voy a desactivar entonces esto se produjo y simplemente voy a hacer otra rectángula para mostrarles cómo se hace pero obviamente podría hacer esto de una forma más precisa si lo hiciera y lo que hacemos aquí es cambiar el grosor de esta ventana y todos estos lo pondremos en 15 centímetros ahora tengo una pieza externa y cuatro internas y ahora sustraeré las piezas internas y esta otra pieza obvio tenemos esta ventana y aún necesito la parte de dentro de la ventana porque solamente tengo el marco ocuparemos nuestros rectángulos uno dos tres y cuatro y ahora nuevamente produciremos instrucciones de estas cuatro esta vez de un centímetro para producir cuatro vidrios incluso mejor hagámoslo transparente ahora he modelado una ventana y puedo colocar esto dentro de un objeto esto Ahora necesitamos mover esto en el piso. Y así pueden ver exactamente dónde se posiciona. Ahora quiero que sea corregido y lo único que necesito hacer es usar el botón de ventana arriba y ahora es un objeto BIM real con todas sus propiedades IFC. Pueden ver aquí todos los atributos que uno normalmente tiene. Y así es como se trabaja en FreeCAD y pueden ser diferentes tipos. Si uso la herramienta de ventana, sin nada. No tengo nada seleccionado, pero tengo algunas características que podrían hacer algún tipo de trabajo. Por ejemplo, esta. Colocamos una ventana por aquí. Hizo un orificio donde no debería. Arreglamos eso. Ok. Vamos a mover esta ventana. Algo por aquí. Eso era para ilustrar que pueden usar. Estas herramientas estándar de BIM en FreeCAD y modelar de la misma forma que serían de otras aplicaciones BIM. Pero la ventaja es que pueden modelar de cualquier forma que quieran. Pueden hacer ventanas con cubos, cubos largos para hacer la parte superior de la ventana, otros cubos para hacer las partes verticales de la ventana. Y pueden pensar de cientos de formas de modelar una ventana en esta aplicación. Eso es básicamente la fortaleza de una aplicación como esta. Creo que básicamente llegué al final de mi tiempo. Sugeriría terminar aquí y ver si hay preguntas. Tal vez Rafael, si quiere que muestre algo de mejor forma, me puede decir. Podemos hacer eso o podemos responder preguntas. Tengo algunas preguntas aquí. Las voy a traducir. Para que puedas responderlas. Primero, hay una pregunta sobre... Este es un software que está abierto. Lo puedes adaptarlo a tu carga de trabajo. Puedes crear herramientas y características dentro de este software. Y es totalmente legal. Eso está bien. Lo que estás haciendo con este modelo. Sabemos que hay otros programadores que trabajan en versiones de FreeCAD con más características visuales. Tenemos una pregunta de Nick Helmut. Si hay una idea o un plan para integrar estas cosas visuales como sombras o otras características en las que se trabajan en el software oficial de FreeCAD. ¿Para poder disfrutar de estas características visuales para nuestro trabajo? Sí. Sí, claro. ¿A nosotros nos gusta lo que está haciendo FreeCAD? Y obvio que sí. Y lo conseguiremos. Solo para explicar un poco. Para los que no saben la historia, básicamente. Ya que la fuente de código de FreeCAD está disponible para todos y se les permite tomarlos y hacer básicamente lo que quieran. Se pueden tomar el código y hacer el suyo propio. Su propia aplicación. La licencia que viene con FreeCAD, que es la parte importante de un software gratuito. La licencia de FreeCAD es el mismo que se usa en otros softwares gratuitos en el mundo. Básicamente, te deja hacer lo que quieras, excepto que no te deja usarla en aplicaciones comerciales. Sin decirlo que lo vas a usar. Y saber, dejarle al usuario saber. Si tomas FreeCAD y haces una aplicación privada y la vendes, eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer es esconderlo al usuario que ocupaste los códigos de FreeCAD. Así que siempre se debería saber que esta aplicación está usando un software gratuito. Para que la gente pueda saber. Y tal vez la gente va a estar interesada en usar la versión gratuita. Y eso es básicamente lo único que la licencia te obliga a hacer. Si quieren tomar FreeCAD en su propia esquina y modificarlo. Y hacer otra versión para poder, por ejemplo, cambiarlo. Porque piensan que lo que les mostré está todo mal. No solo puedes, sino que también es bueno. Es bueno para el sistema. Es bueno que mucha gente venga al programa e intente solucionarlo de diferentes formas. Eso solo beneficia a los usuarios, el software, a todos. Tenemos este chico que es un nickname, es Real Thunder. Él es un programador brillante. Y él lo usa muy rápido. Él ha hecho muchas mejoras a FreeCAD. El único problema es que lo hace tan rápido que lo ha cambiado de forma gigantesca. Y es difícil integrarla a FreeCAD sin romper todo. Este es un proceso que hacemos de forma muy cuidadosa y de forma lenta. Porque tenemos que testear, chequear, asegurarnos que no se rompa nada. Entonces, todo el trabajo que hace, se integra en FreeCAD tarde o temprano. Nadie está en la opción de eso. Solo que toma tiempo. Porque lo que él hace en su esquina, él puede ir muy rápido. Y él ve lo que hace. Pero la versión de FreeCAD que tenemos, que les mostré, se usa por compañías, por personas que la usan como motor para otras aplicaciones. Así que tenemos que tener cuidado de no interrumpir nada y hacer que no funcione. No podemos hacer eso porque la gente depende de FreeCAD. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Esa es la razón de por qué las cosas son como si... Una pregunta personal de acuerdo a lo que está diciendo. Para nosotros en Latinoamérica es muy raro que un arquitecto también sepa codificar. ¿Qué es lo que piensas? ¿Esta es una buena idea? Tal vez empezar a enseñar codificación en las universidades de arquitectura para permitir a los alumnos manipular y crear sus propias herramientas. Sí, creo que es una pregunta que tiene dos partes. Una parte es un problema. El problema es que muchos creen que para usar el software gratuito tienes que saber programar. Si no puedes programar, no puedes usar el software gratuito. Es demasiado complicado. Y esto es un truco. Y es algo muy peligroso que se escuche siempre. Algunos de algunas compañías, no sé, digamos, que algunas muchas creen esto y esto está incorrecto. Creo que el objetivo y algo que creo que esperaría poder mostrarles con FreeCAD es que no necesitan programar para usarlo. Ninguna aplicación como LibreOffice, por ejemplo, no necesitan programar para usarlo. Es como un office normal, Linux. No necesitan programar para usar Linux. No necesitan escribir cosas para poder usarlo. Hoy en día, estas aplicaciones que se usan se hacen de la misma forma que harían con cualquier otra aplicación. Así que diría que hay un poco de mito que debemos romper. Esto se hace para que cualquiera lo ocupe. Y esto es una parte importante del software gratuito. Es para que se lo use cualquiera. Sin que tenga alguna educación específica o conocimiento específico. No se necesita programar para usar un software gratuito. Y esto se necesita que se use por todo. Ahora, esto es una oportunidad maravillosa para tomar esta herramienta si compran BIM o cualquier otro software de compañías que venden BIM las herramientas que se usan para hacer el trabajo se definen por una persona comercial en alguna parte de Estados Unidos. Las decisiones si estas características se usan en el software o no esta decisión se toma mayoritariamente con objetivos comerciales e intentan vender el software. Cuando trabajamos con software gratuito tenemos la oportunidad de diseñar nuestras propias herramientas. si le preguntas a alguien que saca árboles de un bosque esa persona sabrá cómo tiene que ser su herramienta sabrá cómo tiene que ser su hacha tiene que ser de este largo el cabezal tiene que ser de este peso y esa será la mejor persona para definir cómo debería ser la herramienta para poder cortar árboles y lo mismo nosotros los arquitectos deberíamos ser las mejores personas para poder definir cómo deben ser las herramientas de arquitectura. Nosotros deberíamos definirlo deberíamos decidir esto debería ser así así o así con un poco de conocimiento de programación y les aseguro que no es difícil el lenguaje de programación que usa FreeKit tiene la mitad de su programación con un lenguaje que es un poco difícil y que funciona rápido es un sistema de funcionamiento rápido pero el resto la interfaz las herramientas que les mostré son programadas en Python y este es un lenguaje que los creadores llaman como lenguaje de programación para seres humanos es así de fácil de aprender en cuatro horas en la tarde puedes aprender a usar Python y hay 20 palabras clave y conceptos y con esto está FreeKit veo esta herramienta es así y quiero cambiarle solo una pequeña cosa algunas personas te van a ayudar a localizar dónde está en el código esta parte y podrás entender qué hacer y cómo hacerlo las personas te van a ayudar en el fórum en la comunidad y esto lo hace muy cercano y una oportunidad muy buena para poder trabajar en sus propias herramientas y ahí podemos probar si es mejor que la cabeza de la H sea más pesada ¿no? está muy lejano incluso si nunca pensaron en programar antes el camino que deben seguir para llegar allí es muy corto y esta es una oportunidad donde deberíamos empezar a pensar sobre esta definitivamente tenemos otras preguntas nos quedan solo unos minutos tenemos acá a Claudio que nos agradece tu trabajo por desarrollar esta plataforma tenemos varias preguntas también algunas ya las contestaste y tenemos una que dice si es posible usar FreeCAD como una herramienta que hay de usar FreeCAD como una herramienta para un proyecto con enfoque social y no comercial como por ejemplo tecnología usar la tecnología para ayudar a las personas en necesidad luego de desastres personas que han perdido sus casas necesitamos tecnologías que nos permitan desarrollar de forma rápida casas para ellos por ejemplo FreeCAD puede hacer algo en esa área y la segunda pregunta es con respecto al flujo de trabajo en formatos privados como lidias entonces con estos formatos que vienen de programas pagados ok la primera parte de la pregunta por supuesto eso es todo lo que queremos hacer con FreeCAD como es una aplicación de código abierto puede cambiar lo que está pasando en el mundo tenemos o podemos tener comunidades que no tienen dinero para comprar software caros y tampoco tienen conocimientos para usar formatos conceptos y hacer proyectos digamos de la forma apropiada como nosotros lo hacemos como arquitectos tenemos a personas de comunidades que no tienen conocimiento formal sobre la construcción pero saben cómo construir saben cómo poner cemento en una pared saben hacer cosas entonces probablemente no quieren utilizar un software caro pero podrían usar FreeCAD por ejemplo comenzar a usarlo porque yo diría que el 70% de los usuarios de FreeCAD son personas que están en su casa y que quieren modelar cosas para imprimirlas en 3D por ejemplo tienes un electrodoméstico una juguera digamos y se te rompe el botón y necesitas ponerlo y lo mides y lo modelas en FreeCAD y lo imprimas en 3D y tienes un botón perfecto y tu juguera funciona nuevamente entonces podemos pensar también como arquitectos de esa forma y podemos hackearlo y pensar y arreglarlo cambiarlo esto es realmente difícil si pensamos en que las personas para poder hacer eso van a tener que contratar un arquitecto y hacerlo aprender una forma completamente nueva de hacer cosas pero ¿qué pasa si imaginamos que todos los archivos están disponibles de forma abierta esto cambia absolutamente las cosas porque podemos tomar este proyecto llevarlo al mundo a otro mundo no exclusivamente de arquitectura o de ingeniería y yo creo que en ese aspecto al menos los softwares de código abierto tienen un rol fundamental la segunda parte de la pregunta tenía relación con formato de propietarios por ejemplo GWG GWG que es un formato de dibujos en formatos como eso no sabes qué hay dentro porque es un archivo completamente encriptado autodesk que es la firma que tiene este software no tiene ninguna información publicada con respecto a este software entonces podemos hacerlo al revés movamos una línea guardemos el el archivo movamos otra línea guardamos el archivo de nuevo y tenemos una configuración gigante de sólo números y letras y es bastante difícil descifrar estos idiomas informáticos y nos esforzamos mucho y el próximo año quizás si cambiamos una cosita todo el trabajo se va a perder y vamos a tener que hacerlo todo de nuevo entonces para un proyecto gratuito como los que se pueden hacer en FreeCAD intentar soportar este tipo de formatos más exclusivos es una mala idea en verdad lo que hacemos en FreeCAD si pueden ver en los diferentes formatos que son casi 50 que se pueden importar y exportar 50 es bastante algunas aplicaciones los van a soportar entonces así es como las personas trabajan en general con esto y hay también algunos proyectos que intentan en específico revertir estos formatos con ingeniería por ejemplo había un proyecto que se trata de una biblioteca para poder leer y escribir diferentes formatos y lo usamos en FreeCAD entonces hay diferentes programas que están abordando esta necesidad por los diferentes lenguajes informáticos y eso es también la belleza de FreeCAD que usamos también otros programas de código abierto entonces no es solo lo que nosotros hacemos sino que también trabajamos en conjunto con otros proyectos creo que quizás vamos a ir con dos preguntas más solamente Alfredo Ángeles pregunta sobre AutoCAD Beam diferentes plataformas se conocen entre sí colaboran entre sí esa es una pregunta y la segunda es de Mickey Helmuth nuevamente ¿cuál es la característica de FreeCAD que en OpenCast que hace que sean cercanos y ¿qué pasaría con FreeCAD va a ser libre para siempre gratuito para siempre con la pregunta uno sí por supuesto nos conocemos y no solo eso también nos esforzamos muchísimo en colaborar Beam el propietario de uno de estos programas también ha trabajado muchísimo en FreeCAD muchos de nuestros códigos han sido desarrollados por él hay trabajo que estamos haciendo trabajo que otras aplicaciones han desarrollado y que hemos integrado en FreeCAD también entonces gracias a los diferentes software todo esto es posible con diferentes técnicas con diferentes trabajos y se puede hacer técnicamente y legalmente también no hay problemas legales al hacerlo puedes hacerlo la licencia de estos software lo permite y esta licencia también es la parte fundamental o fundacional de todo esto lo que esta licencia permite y también lo que garantiza eso nos lleva a la segunda pregunta ¿qué pasa si el caso de OpenCascade que es uno de los motores de FreeCAD y es otro proyecto también de código abierto ¿qué pasa si mañana lo cierran por ejemplo? y bueno esas las bellezas tiene la misma licencia que es FreeCAD que básicamente dice que sí podría pasar mañana y todos los autores de OpenCascade que no son muchos porque se desarrolló dentro de una empresa que tiene los derechos sobre esto entonces podrían hacerlo pero este código que ya se ha publicado por la licencia de código abierto no los pueden quitar por ejemplo yo tengo una copia de ese código en mi computador y tengo la licencia porque me dijeron tú Yorick tienes el derecho de usar este código de la forma en que quieras porque tengo mi licencia entonces por ejemplo si la próxima versión de OpenCascade cierra la que yo tengo en mi computador no cierra puedo seguir usándola porque es de código abierto entonces si algo así pasa alguien va a tomar la versión de código abierto y va a comenzar un nuevo proyecto porque hay muchas muchas personas que están usando y eso es parte del ecosistema de código abierto si mañana esto cierra un nuevo proyecto con una con la versión de código abierto de OpenCascade va a aparecer y sería legal porque la versión que hay ahora lo permite entonces esa es la belleza de este trabajo es realmente difícil una vez que el proyecto es parte del sistema eliminarlo del sistema es muy difícil entonces OpenCascade es de una empresa pero en FreeCAD hay más de 200 autores o poseedores digamoslo así de programa entonces si decidimos cerrarlo y empezar a venderlo tendríamos que cambiar la licencia y necesitaríamos la autorización de 200 personas de más de 200 personas y de seguro más de una persona va a decir no yo no lo permito no quiero que esto sea comercial entonces no se podría vender es algo casi imposible incluso incluso si hubiera una empresa que quisiera comprarlo tendrían que comprarlo a más de 200 personas y por supuesto yo voy a reclamar mi parte y sin duda otras personas también lo harán entonces esto es lo que nos garantiza que se va a mantener gratuito para siempre y también de código abierto para siempre porque esto crece cada año siempre hay nuevos autores nuevos usuarios es un ecosistema que es muy importante y que nos garantiza estos vínculos bastante fuertes y esa es la belleza de estos software abiertos muchas personas no lo ven y dicen bueno entonces si es gratis cuál es la diferencia esa misma es la diferencia y hay una persona que te da un software de forma gratuita ¿qué pasa? en un software abierto lo importante no es que sea gratuito sino que es la licencia es la licencia la que cambia todo perfecto perfecto para que las personas sepan en todos estos proyectos BIM la biblioteca que mencionaron estamos trabajando para invitar a los líderes de los diferentes proyectos para que den charlas y nos muestren lo que están haciendo y también que nos cuenten cómo están colaborando para cambiar este paradigma con respecto a BIM y cómo se desarrolla la industria entonces me parece que estamos bien podemos terminar acá y tenemos una pregunta más disculpa del director de la universidad de nuestra escuela te felicita y te agradece por tu charla y su pregunta está relacionada con los formatos ICT de código abierto IFC 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 disculpen es importante es este formato es muy importante en el ambiente de código abierto este es un formato abierto un formato libre puedes ir a internet y leer sobre el formato y sobre cómo debe escribirse este formato porque es un archivo de texto en 20 años todas las aplicaciones que funcionan hasta hoy se han hecho con estos textos siempre vas a poder abrir estos documentos y extraer el contenido entonces por supuesto lo primero que hicimos cuando comenzamos este trabajo entre BIM y FreeCAD fue trabajar con ese formato en FreeCAD esto funciona yo diría sin falsa modestia que funciona bastante bien me atrevo a decir que FreeCAD y otros software de código abierto funcionan mucho mejor que otras aplicaciones no voy a decir nombres pero aplicaciones muy grandes comerciales que están llenas de problemas nosotros tenemos muchos menos problemas en el área de código abierto porque todos básicamente usamos las mismas librerías las mismas bibliotecas que son muy fuertes y yo diría que usualmente nunca nunca hemos tenido problemas con este formato ISC en FreeCAD incluso si son objetos o no si son solamente cubos por ejemplo si lo exportamos es muy fácil no les puedo mostrar ahora porque no tenemos más tiempo pero es realmente fácil importarlo y tener un archivo con este formato y bueno tampoco tenemos tiempo para hablar de las propiedades y todo eso pero sí sin dudas es una de las fortalezas de FreeCAD de Blender Beam o cualquier otra aplicación de código abierto ok perfecto gracias Juan Pablo por esa última pregunta y ahora sí que sí podemos terminar aquí quería agradecerte Yorick por tu tiempo por esta presentación excelente por mostrarnos cómo FreeCAD funciona en la vida real en un fijo de trabajo real y esto es una ventaja tener esta herramienta disponible para navegar para usar y la idea de esta charla es poder acercar esta tecnología a las personas especialmente en un país como Chile o diferentes países en América Latina ahora hay personas de diferentes partes de América Latina viendo esta presentación y vemos que esta es una buena introducción para comenzar a explorar estas herramientas esa era nuestra intención traer uno de los líderes de estos proyectos de código abierto que hacen posible el uso de BIM en FICA así que muchísimas gracias por tu tiempo por esta presentación y también muchas gracias a la facultad de arquitectura urbanismo y geografía de la universidad de concepción a todas las personas que nos han ayudado a organizar esta presentación en la plataforma Mauro Fontana muchísimas gracias gracias también a las intérpretes Daniela Campos y Camila Miranda agradecemos también a Carolina Pardo organizar este tipo de eventos es genial creo que te podríamos invitar de nuevo también porque tienes muchas cosas que mostrar muchas cosas que construir con FreeCAD y los laboratorios así que eso poderá ser para otras oportunidades por ahora muchísimas gracias de nuevo no sé si quieres decir algo para cerrar la presentación solamente agradecerles la invitación siempre es un placer mostrar a nuestro bebé al mundo y espero que quienes estaban escuchando se interesaran vayan tomen el programa descarguenlo intente no hay nada más que hacer que eso perfecto muchas gracias nuevamente con esto terminamos este streaming y nos vamos a ver nuevamente pronto con otra presentación muchas gracias de nuevo y podemos terminar ya la grabación gracias Mauro Carolina gracias a la gracias